hola 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 soy yo rey la chiqui más chola déjenme contarles que estamos en el centro de la ciudad de seattle washington vine a hacer unos mandaditos por acá cerca y pues estamos en la goodwill esta goodwill la frecuentaba mucho antes pero ya tiene rato que no es un poquito más difícil para mí venir por acá porque antes trabajaba mucho por este lado pero ahora ya no ahora me dedico a trabajar nada más allá al lado de mi casa y antes venía mucho para acá pero como les digo casi ya no vengo espero que encuentran los y esta castería es de 21 día con barbie no sé qué día es este por aquí les pongo el número si me acuerdo pero es 21 días con barbie me parece que este es el segundo vídeo que lo voy a soltar así es que esperamos que encontremos algo de barbie porque ya saben y aquí andamos buscando bueno andamos buscando todo pero en especial la señora bárbara pixel yada a ver pixel yada porque habrá una una a ver si nos encontramos una pixel yada con cara bonita a ver los juguetes ahí se me quedan muchos ojalá que sí vamos a empezar por aquí a ver qué hay un desmadre es lo que hay pero bueno 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 a ver los juguetes nuevos luego que tienen juguetes nuevos es barbie barbie cuánto cuesta esta siempre lo encuentro cuesta 5.99 y se me hace raro que cueste 5.99 pero pues esta ya la tengo no es mucho no es algo que me llama la atención a ver a ver a ver a ver a ver esto se me hace interesante por 3.99 tienen buenos precios por lo regular aquí los precios son elevados elevados a ver a ver a ver a ver a tengo esta cajita bueno vamos a ver dónde están las y a ver qué encontramos más dónde está dónde está aquí a ver qué joyita nos podremos encontrar no 5.99 ay que buenos pesos tienen se me hace raro pero bueno no hay nada que me oh el Ken Toasties oh hay dos tal vez si me gusten ya lo tengo pero ese es un príncipe y Nut es todo lo que hay oh esta la tengo creo que es una fashionista no una fashionista una una de las holidays creo que esta si la tengo si la tengo para que se acercan las pixeladas nada no puedo creer que no haya nada bueno la señora barbie esa ya la tengo esta fashionista es de una rainbow high ok otra barbie que nada nada que bien no bueno aquí hay es que yo la tengo esa no la tengo no esa no la tengo posita 99 esa barbie esta super chula tres zapatos y todo bueno 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 vamos a ver me parece que ya encontré algo la sirenita la sirenita a ver aquí hay barbie barbie fíjense barbie barbie como de fantasía me recuerda la que apenas salió que es muy cara ya nos estamos acercando a lo bueno ya nos estamos acercando a lo bueno barbie 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 fíjense lo que está aquí oh esta buena por 7.99 oh wow pero ay aquí hay más cosas buenas esta está completa con ropa esta ya la tengo ok ok tenemos tenemos para aventar para arriba otra una barbie 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 bueno yo las esta es 21 días con barbie casería esta casería es 21 días con barbie pero bueno no sé cómo llevar bueno sé cómo llevar esta pero a ver qué más agarró y ahorita nos vemos en el carro bueno como se dan cuenta ya estamos en el carrucho en el carrusel de niños y me tuve que hacer el esfuerzo de pagar este dinero para para que 7.99 8 dólares por estas muñecas y me la traje por una nada más aquí está la boda y me la traje por esta a ver por esta esta una esta tengo la rubia ay que hermosa esta chulada y yo pienso que esta es su ropa original la otra no tiene ropa original la que tengo o tal vez sí no sé pero está como dobladita su piernita pero eso es lo de menos la compadre esta muñeca no sé quién es tengo otra que tiene cabello rubio y no sé no recuerdo qué tipo de muñeca es pero la tengo fíjense qué chulada hermosa bien linda su cupete rojo su rayito rojo es la asiática me parece que es una línea de estas muñecas que salieron creo que en el no sé cuando salieron no sé no sé cuando salieron pero fíjense qué chuladas están super chulis esta y esta me la traje porque ya venía en la bolsa y siempre la he encontrado esta muñeca siempre la he encontrado no la tengo no me gustan muñecas con este tipo de de atuendos así como con no sé como un vestido así pero pues digo sabes que rey darte la oportunidad de tenerla porque no la tienes y pues la vamos a agregar a la colección no sé es una holiday barbie no sé de qué año será pero siempre la encuentro siempre la encuentro no traes zapatos porque pues ya no traes zapatos pero es lo de menos y aquí está esta chiquilla este me gusta si me gusta y pagué 8 dólares cuánto pagué pagué 8 dólares con 81 centavos después de los taxas y estas muñecas me salieron un buen precio porque por lo regular estas muñecas te las venden si vienen solas así te las venden en algunas tiendas te las venden de a 4.99 hasta 5 no de 4 4 5 y 6.99 es la pura muñeca sola entonces digo ok me los llevo porque ya tenía rato que no me llevaban y esto fue 21 días con Barbies número 2 bye